Hola chicas, ¿cómo estáis? Bueno, este vídeo no es por otra cosa más que, bueno, había pensado hacer una especie de sorteo entre las suscriptoras, porque la verdad es que llevo, bueno, apenas una semana incluso, puede que un poco menos, y hasta hace un ratito tenía 18 suscriptoras. Entonces, como no es posible enviaros a todas algo, no sé, una tontería cada una, porque entonces sería mucho dinero, bueno, pues he pensado el sortear entre todas las suscriptoras que os pueda servir, ¿vale? Ya sé que no os doy mucho dinero, sí que me hubiera gustado que fuera de más o algo más grande, de momento es el primer sorte, así que voy a hacer, y bueno, os voy a enseñar un poquito qué es lo que había pensado. Por un lado están unos productos de ELF, que serían, esto, no sé si se ve bien, a ver, esto es para las cutículas, ¿vale? Para las uñas, es un aceite que hace que crezcan, que crezcan más fuertes, ¿vale? Incluso, a ver que lea, vale, hacen que crezcan las uñas más fuertes y más rápido. Yo lo tengo, me ha ido bien y, bueno, pues pensaba, pensaba sortear este que tenía, ¿vale? Luego, por otra parte, esto es una máscara de pestaña que tiene por las dos partes, esta en concreto es waterproof, regular y waterproof, o sea, una normal y la otra parte es waterproof, esta de aquí es waterproof y esta sería la normal, ¿vale? No sé si lo veis, bueno, también es de ELF y, bueno, es un regalito bastante chulo, ¿vale? Y luego, por otro lado, yo este me pedí otro porque me encanta, es un, bueno, ya veis que está con la etiqueta y todo, es un neceser para llevar en el bolso, es como si fuera entre dorado y plateado, cobre, no sé si se ve bien, es también de ELF, ¿vale? Aquí está la etiqueta, y por aquí, arriba, pone ELF, ¿vale? Y luego dos cositas más que creo que están bastante ahí. Por un lado, un, un gloss de Kiko, un color, no sé, a mí me gusta, un color muy chulo, es, a ver si pone el color, el color es el 126, es de temporada, y es un rosita como con destellos, ay, perdonad, mi pulso, qué malo es, ¿vale? No sé si verá, de todas formas, pondré alguna, alguna foto para ver si se ve mejor. Esto por otro lado, y por otro lado más, este es un gloss de States, ¿vale? Es una marca, no sé si la conocéis, a Raquel Málaga, o Raquel y José, que creo que es tu mic, por el Foro del Mundo Recetas, le compré varias cosas y la verdad es que me gustaron bastante. Es que lo abriría para probarlo, pero es que no me parece bien, ¿vale? Es el color melocotón, peach, es un gloss y la marca es bastante buena, perdonad mi pulso, siempre lo tengo horrible el pulso. Entonces, voy a dar de tiempo, no sé, hasta, yo qué sé, hasta el próximo domingo, hoy estamos a sábado, mañana es domingo, pues al domingo siguiente a las 4 de la tarde, ¿vale? O sea, hoy estamos a día 4, el 5, pues sería el día 13 creo que es, 12 o 13 domingo de diciembre a las 4 de la tarde. A esa hora, bueno, pues cerraré, pondré papel con todos los nombres de las suscriptoras que estén suscritas hasta ese día, a esa hora, y bueno, pues haré el sorteo delante de la cámara para que se vea que realmente es un sorteo, que no es que quiera que se lo lleve a alguien, nada por el estilo, así que ya sabéis. El neceser, el gloss de Kiko, el gloss de Saint, él se ve bien, bueno. Esto de las, uy, esto de las cutículas de él y el rimel de él, ¿vale? Esto lo enviaré a la persona que salga ganadora de todas las suscriptoras, ya sé que de momento es poquito, más adelante haré más sorteos, a las que estéis suscritas muchísimas gracias, de verdad. Y a las nuevas suscriptoras, bueno, pues ya sabéis, apuntaros antes del domingo 12 o 13 de diciembre a las 4 de la tarde, que haremos el sorteo por la tarde y, bueno, pues suerte para todas, ¿vale? Venga, chao, adiós.